RENEGAMOS DE LA COLA Cola para mercar, cola para los servicios Cola para el arriendo, cola hace también el dueño Cola cogen los taxistas para llevar un pasajero Cola para los que viajan de ida y de regreso Ya no más de esas colas porque sé que los estreso Y yo les aseguro que eso es lo que yo no quiero Voy a hablar de las colas pero de colitas ricas Son esas que nos hacen negar la soltería Ahora hablo como hombre y que me perdonen ellos Yo los tiro al fuego, sean casados, son solteros Cuando pasa una mujer Le miramos, le miramos, le miramos 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 A vos no piense mal, le miramos la colita Renegamos de la cola porque es harto para todo cola Cola para el hospital, cola para la clínica, cola para mercar, cola para los servicios Cola para el arriendo, cola hace también el dueño Cola cogen los taxistas para llevar un pasajero Cola para los que viajan de ida y de regreso Ya no mate esas colas porque sé que los estreso Y yo les aseguro que eso es lo que yo no quiero Voy a hablar de las colas pero de colitas ricas Son esas que nos hacen dejar la soltería Ahora hablo como hombre y que me perdonen ellos Yo los tiro al fuego, se han casado, son solteros Cuando pasa una mujer Le miramos, le miramos, le miramos Le miramos, le miramos, le miramos Le miramos, le miramos Le miramos la colita A la universitaria Le miramos la colita A la secretaria Le miramos la colita A la ejecutiva Le miramos la colita A la flaquita Le miramos la colita Le miramos la colita A la negrita Le miramos la colita A la blanquita Le miramos la colita A la monita Le miramos la colita A la monita Le miramos la colita A la alta Le miramos la colita A la bajita Le miramos la colita A la enfermera Le miramos la colita A la doctora Le miramos la colita A la monjita, le miramos la colita Para no quedarla mal, ellas también miran colita